Agujero Azul de Tamja Es un agujero azul ubicado en la bahía de Chetumal, en la esquina sureste de la península de Yucatán. Su nombre significa Agua Profunda en Lengua Maya. Es el segundo agujero azul más grande del mundo. Un equipo de investigadores de COSUR de Unidad Chetumal estuvo a cargo de la expedición, definidos como una cueva submarina o sumidero. Son formaciones geológicas naturales. El equipo de especialistas se adentraron por primera vez a las fauces de Tamja. Para su investigación, se emplearon técnicas de ecosondeo para conocer más sobre el ecosistema técnicamente. Se les conoce como cársticas costeras. Parece ser que el agujero azul de Tamja tiene una forma circular casi perfecta en la superficie y abarca un área superior a los 13.000 metros cuadrados. Los resultados de la investigación arrojaron que la cueva alcanza los 274.4 metros por debajo del nivel del mar. Los perfiles hidrográficos muestran una columna de agua estratificada al interior. Además, cuenta con una cámara completamente desprovista de oxígeno. Los científicos describen al agujero como un ambiente único. La estratificación del agua se produce cuando las masas de agua con diferentes propiedades forman capas que actúan como barreras para la mezcla del agua. Para más información, ve a la página de YouTube, Ecosurungs.